María Bayo comenzó su formación musical en el Conservatorio Pablo Sarasate, donde su primera intención era estudiar guitarra, al no haber plazas para esta especialidad, y dado que cantaba en la coral de Cintruénigo, decidió comenzar a estudiar canto. En este periodo tuvo como profesora Edurne a Guerri y ofreció sus primeras actuaciones como solista con el Orfeón Pamplones, la capilla de música de la Catedral de Pamplona o en los conciertos a beneficio de UNICEF. En 1985 se traslada con una beca del gobierno de Navarra a Alemania, para profundizar sus estudios en la Hochschule für Musik de la ciudad alemana de Detmold con Arthur Janssen. Un año después, en la primera edición del concurso internacional de canto Julián Gallarre, fue galardonada con una bolsa de estudios, el mismo premio que consiguió en el concurso Francisco Viñas. La consagración internacional le llegó en 1988, al conseguir el primer premio en el concurso Belvedere de la Ópera de Cámara de Viena, junto con otras diez menciones en la misma competición, lo que le abre las puertas de los teatros de todo el mundo. En el 2009, se le otorga el Premio Nacional de la Música, junto a Josep Soler y Joan Manuel Serrat. El 15 de abril del 2011 fue investida como miembro electo en Hacunde, Academia de las Ciencias, de las Letras y de las Artes. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Abadía, en Endaya, Francia, fue galardonada también con el Premio de Humanidades de Eusco y Cascuncha Caja Laboral, en el 2011, y en el 2014 recibió el Premio Traeta de la Traeta Society, por su pasión en el dar voz al redescubrimiento de las raíces del patrimonio musical europeo.